Hace un año que mi amor te reconoció y creo que si no lo has olvidado Tomarías mi mano un día y dirías mi nombre bajo la luz de las estrellas Sujeta mi corazón que es frágil y se puede romper Ya está algo lastimado y lo he curado Tal vez nosotros podamos sentir la misma chispa de la vida Sin miedo a que nos juegue una broma Recuerda mi nombre y mis besos Yo sé que un gran amor brilla en mi interior Aunque una lágrima se deslice en mi rostro Yo soy feliz porque te conocí Y en mi memoria vives en una cápsula del tiempo Recordando cada momento Toma mi mano bajo la luz de las estrellas Y bésame que el amor nunca se fue Tal vez nosotros podamos sentir La misma chispa de la vida Sin miedo a que nos juegue una broma Recuerda mi nombre y mis besos Yo sé que un gran amor brilla en mi interior Con tu cabeza en mi pecho Sintiendo como late mi corazón Me envuelve tu amor Me envuelve tu amor Y aunque ya no estés Yo sigo recordándote cariño Tu sonrisa en mi memoria estará Si pudimos vivir, si pudimos sentir Si pudimos sentir, si pudimos sentir Lo mismo que antes Solo lo mismo Recuerda mi nombre y mis besos Si pudimos sentir, si pudimos sentir Un gran amor brilla en mi interior Amar